Santa Silvina está de festejo porque ganó por la Liga Federal de Básquetbol. Tenemos imágenes de lo que fue la victoria del equipo de Esportivo Cultural de Santa Silvina. Centro Cultural y Deportivo Santa Silvina le ganó al Bólido Verde, a Hindu Club. Se impuso por 86 a 84 y se quedó con el duelo de chaqueños. Estamos hablando de la Liga Federal de Básquetbol. El partido se jugó ante un muy buen marco de público en el estadio Norberto Coco Viñeta. Sebastián Puebla con 34 puntos fue, o tantos, fue el goleador y figura del juego en un partido sumamente parejo a lo largo de los 40 minutos. Cultural tuvo un mejor inicio de juego y esto lo llevó después al triunfo. 86 a 84 en el duelo de chaqueños. Entonces en la Liga Federal de Básquetbol ganó Cultural de Santa Silvina. Centro Cultural y Deportivo de Santa Silvina le ganó a Hindu Club en su primera fecha. Cultural vuelve a jugar nuevamente esta noche por la segunda fecha en lo que tiene que ver con la Liga Federal de Básquetbol. Segunda derrota también de Hindu Club. El equipo multicampeón el año pasado que dirige nuestro amigo Ramiro Díaz Cuello.